Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño Y como están muchachones del día de hoy, yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy un youtuber que se encuentran sobre moda, estilo, cuidado, personal Y todo lo que los hombres nos interesa saber y deberíamos estar enterados Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como van a ver el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar El por qué la barba nos hace más atractivos a nosotros los hombres Muchos de nosotros hemos intentado y hecho de muchísimos remedios para poder tener barba Y hacerla crecer y engrosarla incluso para vernos muchísimo mejor Pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de este bello facial que nosotros tanto deseamos y queremos tener? ¿Qué hace que nos veamos mejor? Así que si quieres saber por qué un hombre es más atractivo con barba, quédate conmigo Todas las respuestas que les voy a dar a continuación son respuestas que me han dado muchas mujeres Que encuentran en un hombre con barba La primera de ellas es que dicen que añade masculinidad Que un hombre con barba se ve mucho más masculino que un hombre sin ella Y es por eso que las mujeres se encuentran mucho más atractivo O un hombre que tiene una barba bien arreglada sienten ellas que es mucho más masculino Y se sienten de cierta forma más protegidos El último número 2 es porque dicen que un hombre con barba se ve mucho más seguro de sí mismo Que un hombre que no tiene o que es lampiño Aunque ustedes no lo crean, esto que tenemos en nuestro rostro También nos añade más seguridad a nosotros Desde la perspectiva de otra persona Motivo número 3 por el que una barba nos hace lucir más atractivos Es que la barba te puede ayudar a darte cierta definición Y facciones resaltadas a tu rostro Dependiendo de la forma en la que nos perfilemos la barba Esa es la forma que vamos a darle a nuestro rostro Y vamos a empezar a ocultar ciertas facciones de nosotros Que no nos gusten o ciertas partes de nuestro rostro Que no nos gusten como por ejemplo las personas que tienen papada Pueden dejarse un poco más larga la barba de aquí abajo Para así ocultar y engañar visualmente a las otras personas sobre su papada Y que no se les note la forma en la que nos perfilamos también aquí Nuestra barba nos ayuda a destacar más las facciones de nuestro rostro O incluso también la mandíbula También nos ayuda a remarcarla más Dependiendo tan pegada a la mandíbula Lo hagamos como que añade más definición También nuestras mejillas nos ayuda a ocultarla Si tenemos un poco o somos un tanto cachetones También en definir Y la forma en la que le damos a nuestra barba Nos va a ayudar muchísimo a ocultar o resaltar ciertas facciones de nuestro rostro Y es por eso que también la barba nos hace lucir muchísimo más atractivos Último número 4 Es que dicen las mujeres que un hombre con barba lo hace ver muchísimo más maduro Si, y es que una barba nos hace ver mucho más maduros Tanto de edad como en nuestra personalidad A diferencia de una persona, como les digo, que no tiene barba Aparte que lo hacen ver un tanto más inseguros desde el punto de vista de las mujeres También la barba lo hace ver alguien más maduro Alguien con mayor experiencia Y el motivo número que dicen que un hombre es mucho más atractivo con barba Es porque dice que describe a un hombre con poder y decisión Alguien, como les digo, un hombre seguro Pero con más autoridad, con más decisión Con más alguien que tiene cargos importantes Y que también tiene cierto poder sobre alguien más Y no en el mal sentido Sino como que alguien con mucho poder, con mucha seguridad Con mucha decisión Que no se deja tambalear Que no se deja influenciar por otras personas Sino que es alguien que sabe lo que quiere y cómo obtenerlo Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya servido Si es que ustedes tienen pensado de dejársela la barba Que ustedes las creen, pero no saben si dejársela o no dejársela Aquí tienen 5 motivos por los cuales Se pueden ustedes dejar la barba para así lucir más atractivos para las otras personas Recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer No olvides darle like, compartirlo, ponlo en todas tus redes sociales Así como también sígueme a mí en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme a mi Twitter Y ahí te daré muchísimos más motivos sobre vida y estilo Que tú debes de saber Así que ve y sígueme ahorita a mi Twitter También si te gustó este video Y quieres tener más contenido sobre este estilo No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado en el momento exacto que suba el video Y seas de los primeros en venir a verlo Compártelo para más personas Para que sí sepan cuáles son estos motivos Por los que las mujeres no se encuentran tan atractivos con barba Y si eres de alguien que se quiere dejar crecer la barba Y no tiene barba Te invito a que veas todos los videos que tengo Sobre barba aquí en mi canal Te los dejo aquí en una tarjetita Para que si vayas y veas cómo dar la forma Qué tipo de barba tener Cómo también hacerla crecer Y qué dice tu barba de tu personalidad Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video